Música Quiero darle a San Francisco mi tremendo guaguanco Quiero darle a San Francisco mi tremendo guaguanco Ciudad de lindos paisajes y de mujeres preciosas Son como flores hermosas que adornan el Golden Gate Por eso es que le dedico mi tremendo guaguanco En San Francisco querido yo dejé mi corazón Música Quiero darle a San Francisco mi tremendo guaguanco Buen guaguanco que traigo yo caramba que lindo mi guaguanco Quiero darle a San Francisco mi tremendo guaguanco Ciudad de lindas mujeres que adornan el Golden Gate Música 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 Quiero darle a San Francisco mi tremendo guaguanco Que sus mujeres son preciosas San Francisco te tocó Quiero darle a San Francisco mi tremendo guaguanco Un jardín lleno de flores Sus mujeres son privores Música Música Música